Te espero cada mañana a las nueve de la mañana Siempre somos puntuales, nuestras citas son anuales Y cuando digo anuales, quiero decir cada día Y son tan habituales que ya son Tan naturales ya son, tan naturales Cada día nos amamos y siempre a la misma hora Y el día que no podemos, una rosa se desflora A veces casi ni hablamos, pero es tanta la alegría Que mirándonos llegamos a todas las fantasías Y durará lo que dure Y pasará lo que pase Pero mientras nos dure será Será algo que nunca más se olvidará Cada día nos amamos Y siempre a la misma hora Y el día que no podamos Una rosa se desflora Una rosa se desflora Cada día nos amamos Y siempre a la misma hora Y siempre a la misma hora Y el día que no podemos Una rosa se desflora Una rosa se desflora Y durará Y durará lo que dure Y pasará lo que pase Y pasará lo que pase Pero mientras nos dure será Será algo que nunca más se olvidará Y durará lo que dure será Cada día nos amamos Y siempre a la misma hora Y el día que no podamos Una rosa se desflora 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 Gracias por ver el video